La Secretaría de Protección Civil reportó de manera preliminar un incendio en caldera de la refinería Lázaro Cárdenas en Minatitlán, en el cual no se registran fallecidos ni heridos. Al lugar acudieron cuerpos de auxilio de auxilio de Pemex y elementos de protección civil municipal para comenzar con sus labores con estatus de controlado, el área fue acordonada para evitar accidentes por medio de las redes sociales. La Secretaría de Protección Civil del Estado de Veracruz, Guadalupe Osorno, dio a conocer que el incendio se originó cerca de las 1 de la tarde horas, además destacó que este no pasó a mayores porque se generó mientras se hacían labores de limpieza en la caldera. Asimismo, Pemex reveló que el percance fue causado por una falla de nivel en una planta, lo que hizo que llegara gas pesado a las calderas. Con información de el diario de